Obús, ¿qué fecha estarán ya pisando tierras ecuatorianas? El 18 de abril ya llegan aquí. Pensamos hacer una rueda de prensa aquí en Cuenca el día viernes por la mañana. ¿En dónde? Pues eso lo vamos a definir. Hay que hacerles la agenda para que ellos la conozcan y nos confirmen y nosotros también estaremos luego confirmando. ¿Los fondos de este concierto, para qué, a dónde va dirigido? Los fondos del concierto van dirigidos para la fundación, para la ejecución de los proyectos que viene realizando la fundación, que en los que participará también el municipio de Gisela. Bueno, un último saludo y alguna última cosa que quieran decir. Bueno, que nosotros agradecemos mucho también la colaboración de Genoma Producciones, que es una productora española de ecuatorianas. Estamos aquí con nuestros amigos de Wizard, una banda que la conozco hace muchísimo tiempo. Y realmente estamos muy contentos acá en Cuenca por este gran espectáculo que se dará hoy en la noche, como es un bus de España, una banda que junto a Barón Rojo y Ángeles del Infierno llegaron a llenar el alma de sangre, de metal, de mucha gente. Realmente hay la queja de las bandas nacionales en el sentido de que no hay apertura, en especial en los medios de presa. En Cuenca nunca pasa eso. Por eso que a nuestra televisión de para-guitaras está presente, en Vertigo Gestalt, también www.capitalderrock.com, y Mágica92.1 estamos presentes. Estamos con nuestros amigos de Wizard y Barra, a veces que muchachos nos mandamos la alineación de Ode Mundo. Bueno, soy Javier Girón, guitarrista de la banda. Soy el más antiguo de la banda. ¿El más viejo o mucho? El más borracho. Bueno, hola, soy Cristian Alguerza, soy baterista. Saludos a todos. Hola, Cuenca, soy Jimmy, guitarrista. Hola, gente de Cuenca, soy Hugo Javier, vocalista. Hola, soy Pablo, tope el bajo. Bueno, Wizard ha tenido un cambio bastante amplio desde que los conocíme y visitaba la bella ciudad de Ibarra. Tuve el gusto de conocer a Javier Girón, pero un poco más adecente. Más adecente, más adecente. Vamos a decir la palabra adecente, tu palabra, presidente. En todo caso, conocimos a Wizard. Estuvo a bien enviarme a Javier Cuenca un demo, en donde le comparaba ya con la nueva alineación en donde estaba la vocalista Hugo Beltrán. Y bueno, a mi modo de ver, el cambio ha sido casi ya en lo que es el trabajo de grabación de edición, pero el arma mismo de Wizard en todo este año no ha cambiado. ¿Qué podrías decir vos ya siendo líder de la banda sobre este tema? Bueno, yo ya te envié, pero hace... ¿Cómo lo ha cambiado? Hace... En toda la de años yo te envié, yo creo que te envié en el retorno de los grupos. Exacto. No fue el primer demo, fue el segundo demo. Ese demo salió a la venta, pero saldrían unas 100 copias a lo máximo. Ese demo tenía un estilo un poco más cargoso. Y después, cambiamos, cuando ya se formó la nueva alineación, cambiamos ese estilo un poco más en el método. Y respecto a las mismas... De ese demo, cambiaron totalmente. Y bueno, puedes preguntar, ¿cómo ha seguido el cambio a las siguientes personas de la banda? Exacto, sería, o sea, paso a paso la transformación que ha tenido Wizard desde aquellos años hasta actualmente, cuando está allá con la apertura de los 100 gramos. Y como se me decía, como el metal nacional ha ido evolucionando, nosotros también hemos evolucionado con el metal, o sea, con el movimiento. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Hemos seguido, aunque de estos últimos trincos hemos estado un poco apagados. Imaginados. Wizard está radicado como banda de Quito, o en Ibar. Ahora, vamos con el baterero, si le preguntamos sus influencias. Voy a dar un consejo para aquellos batereros que pueden estar escuchando. No, el consejo para toda esa gente que quiere tocar la batería o que le gusta mucho, que quiere descubrirla a lo pleno, como es la música. Sí, el consejo no que nunca piense que no solemos hacer realizar. Todo es posible en esta vida, así es que le ponen un poco de ganas también. Todo es posible. Todos podemos, tenemos el espíritu, si tenemos la fuerza, si tenemos la fuerza, si tenemos la fuerza, no es tan importante, no es tan importante, no es tan importante. Y eso es lo que podemos hacer, es lo que queremos hacer. Gracias. Conversamos contigo, ¿qué te pareció la experiencia pasada? La prestación de ustedes junto a Hammer, esta gran banda europea, y también ahora tocar como grupo de una banda legendaria de España. Es un honor y un gusto para nosotros poder abrir, tener la oportunidad tan seguido, abrir a dos bandas tan legendarias. Más que nada, Busquets, más leyenda pasada. Hammer Paul es, digamos, lo que está pegando en este momento en Europa. Y, no sé, nosotros personalmente escuchamos a Hammer Paul. Poder abrir a un grupo que nos gusta es algo sublime. No hay otra palabra. Bien, estamos con Hugo Beltrán, una persona que también se la conocí hace muchos años, cuando junto a José Luis también hacía un programa llamado Estén Dosis, ahora trabaja en lo que es la zona ambiental de Vista, y su programa de la zona ambiental. ¿Cómo es tu experiencia dentro de lo que es Luisa? Y como comunicador en cuanto a lo que es el rock, ¿qué aspiraciones, qué consejos, o qué críticas darías a la prensa a lo que es el nacional? Bueno, primero que nada, gracias a Cuenca por la apertura que siempre nos dan. Seguimos muy bien, bienvenidos. Y es un honor para nosotros tocar acá, en la capital del rock, en Ecuador, que es Cuenca, de modo de ver. Bueno, fueron 13 años, son 13 años de gloria con Vista. Más que nada, tienes que ver que lo que vale una banda es la amistad. Somos muy buenos amigos todos. Y la amistad ha sido lo que ha prevalecido para que sigamos juntos. Estamos tras finalizar nuestro primer CD, y estamos luchando muy fuerte por eso. En cuanto a los medios de comunicación que estoy manejando, es muy grato poder aportar, poder hacer algo por el metal. Y qué mejor si lo puedes hacer con un granito de arena, como purgamente se dice. Y qué mejor darlo de todo corazón y espíritu, porque si el metal te brota por tus venas, dar un poquito más es lo que mejor te puede pasar en tu vida. Estamos luchando duro y fuerte con el CD de la zona del metal 2, un recopilatorio segundo. Va una banda de Cuenca, que es Árgano, que es una muy buena banda. Y el primer CD también fue vasca. Siempre hemos tratado de hacer algo por el metal, por eso también tenemos la revista de la zona del metal. Estamos aportando, es una revista sin fin de lucro. Y queremos dar a la gente a conocer más sobre el metal a nivel nacional. Y un día vamos a respondernos y a decir que Ecuador está presente siempre y para siempre. Gracias. Bien, estamos ya con el bajista de la banda Wizzle, que tuvimos la oportunidad de estar con ellos conversando en el programa Vértigo Letar con Mágica, cuando vino a tocar con Abadón. ¿Realmente para ti es complicado trabajar en dos bandas o realmente es algo que no disfrutas? Bueno, no es que sea complicado estar en dos bandas, porque estoy como en cinco, ¿no? Sí, no lo disfruto bastante, sí, es bastante agradable. Y yo creo que tocar, a mí lo que me gusta es tocar, lo que me llena, lo que, no sé, lo que mejor se hace también. Y mientras más bandas tengo, mejor. Pero, tal vez siempre que estés con las bandas estarías relacionado con metal o eres, te abres a qué nerviosos traídos. Bueno, a mí lo que me llena es el metal. Yo me despierto con metal, almuerzo con metal y me duermo con metal. Pero, como soy músico profesional, vivo de la música, ahora estoy trabajando en una cosa, pero lo que me llena es la música. Me llaman a tocar alguna otra vaina y yo me la voy a tocar solamente, pero no soy músico. Bien, ya para concluir hablando en bloque ya con Wizard, ¿podrían darnos, tal vez, un adelanto, unos matices de lo que será Wizard esta noche, por cierto, como bus, para preguntas a cualquiera de ustedes? Bueno, nosotros nos visitamos Cuenca hace tres años atrás por primera vez y nos dio mucho gusto saber que tocamos canciones duras. Y en ese momento se nos ocurrió tocar una balada y fue porque nos lo pidieron, nosotros no nos esperábamos y con Javier no lo habíamos desayado. Y con Javier cogeó una guitarra acústica y nos pegamos buscándote en versión acústica y toda la gente de Cuenca corrió esa canción. Nos quedamos anonadados. Y fue el apoyo increíble. Y luego tocamos gente estúpida y también nos acolitaron. Nos quedamos igual sorprendidos porque vimos que en esta ciudad no importa lo que toques, siempre y cuando sea ecuatoriano y sea bueno. Entonces, esa fue una lección para las demás provincias y para nosotros mismos, que no importa lo que toques, siempre y cuando sea de corazón. Entonces, hoy les vamos a dar toda nuestra alma y nuestro corazón para ustedes esta noche. Gracias. La señora hace poco escribió un artículo y su título era El Roque, un peligro para la juventud o para el sistema. Y probablemente las palabras de Hugo son pacientes y claras. El metal siempre ha estado atacando al sistema, no con la intención de dañarlo, sino de erróguez, denuncia también. Muchos de los trabajos de Huiza tienen unas letras un poco radicales. Podríamos conversar un poquito sobre el señor. Los dos primeros trabajos tienen, o sea, las letras así. Y es por lo que nosotros vivimos. Vivimos, o sea, en Ibarra es una ideología, no una ideología. La ideología de Ibarra es mucho más cerrada que en otras ciudades. Entonces, a nosotros, por ejemplo, no podíamos salir vestidos de negro. Y como que fuera alguna rata de alcantarilla. Y, verdadero, fuimos los primeros que salíamos vestidos de negro, que usábamos calcetas negras. Después ya todo el mundo usaba calcetas negras. Entonces, ya no usábamos, ya estaríamos bien vestidos. Para dar la contra. No es broma. Fue bien difícil para nosotros. Nos tiraron de todo, satánicos, de todo. Fue súper complicado. Es más, hasta la gobernación se dictó bien de captura para todos nosotros. ¿Te acuerdas, Cristian? Sí, justamente por eso hicimos un movimiento de libertad artística y guionil en Ibarra, en Ibarra, en Ibarra. Para la cual se unieron grupos también de la provincia, en Ibarra, ¿no? Hicimos marchas, hicimos, hasta fue Jaime Guevara con algunos de sus amigos, o idearios que nos ayudaron en esto de los derechos humanos, para sacar gente que estaba presa por una situación de satanismo. No tenía nada que ver con nuestra ideología, ¿no? Bueno, respeto toda ideología, pero algunas no las comparto, no digo que muchas personas. Tenemos que luchar por una causa, yo pienso que esta es la causa de ser libres, tener libertad de las mujeres. Y tuvimos posibilidades que es lo más importante. Siempre, siempre desde el comienzo fuimos protestatarios, por eso en nuestras canciones siempre tenía algo que decir. Hasta el momento hemos seguido haciendo lo mismo, y creo que no vamos a cambiar. Las ventas de Wistar siempre han sido sobre la lucha, sobre la autosuperación. Todos nosotros trabajamos todo el día, llegamos, a diferencia de las personas normales que llegan a descansar, un músico llega recién a trabajar en lo suyo. Y para eso, digamos, nos ha dado como mucha fuerza para seguir adelante, digamos. Es como algo que nos empuja a escribir sobre lo que vemos mal en la sociedad. Básicamente eso. Bueno, por último, una despedida final de Wistar, augurándoles éxitos, y que tengan, estén de vuelta por Cuenca, ya que es una ciudad que está creciendo, y es muy saludable que bandas a nivel nacional lleguen, indudablemente internacional. Así es que, conmigo Felipe Filidro se despide, y les dejo ya las últimas palabras de nuestros amigos de Wistar. Bueno, rockeros, yo lo que les quiero decir es que les espero esta noche en el concierto. Nos encanta tocar en Cuenca, es una ciudad a la que venimos como en casa. Nos encanta la gente de aquí, es súper calia, nos reciben muy bien. Bueno, todo está excelente aquí, esperen a descargar hoy en noche, que les esperamos ahí. Y de antemano le agradecemos, gracias Cuenca. Gracias, gracias por su corazón, no se nos pierdes con esta dura lucha, que creo que no va a acabar nunca, y hay que tener en cuenta una cosa. Por más bandas que vengan acá, primero tienen que tener algo. Primero es el metal nacional, primero es el Ecuador, luego lo demás. A mí les agradezco que me hayan ahora concierto, les invito por cierto, y les digo que recién ahora es que está empezando la movida aquí en el Ecuador, está poniendo su fuerte, y tienen que apoyar a las bandas nacionales, porque nosotros somos que representamos a ustedes, en los conciertos con otras bandas de fraqueza. Les invito por cierto, y tú, pues bueno. Bueno, yo creo que el aplauso más grande de este día es para ustedes. Gracias, Cuenca. Quisiera ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dejó atrás un canto y emiró Buscando la tierra prometida Y ya se murió con destrucción y creyó El tiempo solo del odio con un mar Y ya cuesta su hogar al estilo Y lluvia un lamento que no nos monta Y en la parte de una religión Indemiga del alto Mas se hace un perro por la tierra Y es verdad que en tu país el ruido te notó Sobre el corazón y creyó Y en el caso de ti Dos hispada con el postro Desde el día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!